Gracias por suscribirte. ¿Por qué el rey Carlos III estaba tan apegado al castillo escocés de May? El rey Carlos III comenzaba sus vacaciones escocesas en el castillo de May. Un lugar al que estaba especialmente apegado. Una semana en el castillo de May. Así comenzó el rey Carlos III sus vacaciones de verano en Escocia. El soberano depositó allí sus maletas el 31 de julio, antes de regresar a su casa solariega de Virgal. En la finca de Balmoral. El monarca eligió alojarse en este ancestral edificio situado en la localidad de Turso, en la costa norte del país, porque le tiene mucho apego. Este castillo fue el hogar de su abuela materna, la reina madre. Tras haber pasado toda su infancia en el castillo de Gramis, en Escocia su padre era el decimocuarto conde de Stratmore y King Gornet. Elizabeth Bowes León lo adquirió en 1952. Tras la muerte de su marido, el rey Jorge VI, y la subida al trono de su hija mayor. Construido en la segunda mitad del siglo XVI por George Sinclair, cuatro conde de Cainés, para su segundo hijo Guillermo, y ampliado a lo largo de los siglos siguientes sobre todo en 1821, el castillo se encontraba en mal estado de conservación cuando la reina madre tomó posesión de él. Ella lo hizo restaurar, junto con sus jardines y terrenos de 30 acres, algo más de 12 hectáreas, entre 1953 y 1955. La madre de la reina Isabel II solía pasar allí tres semanas al año en agosto, y regresaba durante unos diez días en octubre, y podemos imaginar que el príncipe Carlos, su hermana la princesa Ana y sus hermanos los príncipes Andrés y Eduardo acompañaron a su abuela, a la que estaban muy unidos, en más de una ocasión cuando eran niños. En junio de 1996, la ex-reina consorte británica creó el Queen Elizabeth Castle of May Trust para gestionar la finca, con los objetivos de asegurar el futuro del edificio, promover la educación del público en historia y arquitectura, desarrollar razas autóctonas de ovejas y ganado, y proporcionar ayuda financiera a organizaciones benéficas preocupadas por la conservación y restauración del patrimonio escocés. El Trust estuvo presidido desde el principio por el príncipe de Gales, actual rey Carlos III. En octubre de 2001, la reina madre visitó su finca escocesa por última vez a la edad de 101 años, murió unos meses después. Desde su muerte, el castillo y los jardines están abiertos a los visitantes durante los meses de verano. También puede alojarse en la finca en Granary Lodge, un bed y breakfast de lujo que abrirá sus puertas en la primavera de 2019 e inaugurado, por supuesto, por el príncipe Carlos.